En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, informó que la deuda pública del estado tuvo un crecimiento muy marginal en los últimos seis años, pues otras entidades la duplicaron Asimismo debe conocer que bajaron 41 millones de pesos de la Secretaría de Turismo al estado Mezclados representan 82 millones de pesos para obra El PRD solicita al gobierno estatal y a los ayuntamientos que hagan los ajustes presupuestales necesarios para insertar dentro del presupuesto de egresos un programa de apoyo a los adultos mayores de 70 años y así garantizar la entrega de 500 pesos mensuales, además ampliar el número de beneficiarios El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, pidió recursos al secretario de un cambio para una escuela para niños con discapacidad Jorge Herrera Caldera, gobernador del estado, se dijo consternado en lo personal por el asesinato del abogado Eduardo Bravo, giró instrucciones para un rápido esclarecimiento El secretario del trabajo, Javier Lozano, resaltó la necesidad de que se reduzca a dos o tres la lista de aspirantes panistas a la candidatura a la presidencia de la república Afirmó que si él no está en el grupo, apoyará al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero pues es con quien más coincide en cuanto a proyectos de trabajo La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una guía para alertar a los mexicanos que residen o visitan Carolina del Sur en Estados Unidos sobre las implicaciones de la nueva ley anti-inmigrante S20, aprobada esta semana, que convierte en delito ayudar a un indocumentado o darle empleo, o simplemente no contar con una identificación expedita por las autoridades estadounidenses La reciente visita del presidente Felipe Calderón a San José, California, en la que criticó al viejo sistema de la Universidad de Stanford, generó hoy un debate en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que pasó por diversos temas, entre ellos la fallida candidatura de Agustín Carstens como presidente del Fondo Monetario Internacional El presidente Barack Obama dijo hoy que en su gobierno no estaba enterado del fallido operativo de Rápido y Curioso que permitió el trasiego ilegal de armas a México entre el 2009 y el 2010, aseguró que una vez que concluya la investigación en curso se tomarán las medidas apropiadas El portero mexicano Francisco Guillermo Ochoa Magaña, de 26 años, vio cumplido su sueño de mirar al fútbol europeo al llegar a un acuerdo con el equipo recién ascendido en el fútbol francés Ajaxio por los próximos cinco años Una copia de un film inédito de 1916 que incluye imágenes del genial actor cómico británico Charlie Chaplin se quedó hoy sin comprador en una subasta celebrada en la Casa Bonans de Londres, en la que triunfó una moneda con la efigie de John Lennon Por mi parte es todo, yo soy Nayeli Olagues, los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón Ya estás enterado de lo más importante, Noticieros Garza Limón